Hola muchachos muchachas muchaches estamos en esta nueva serie de vídeos donde vamos a hacer algunas reseñas de rollos, de cámaras y en particular hoy día me encuentro con la típica clásica 122 de Zenith, clásica aquí en Chile al menos y nada, vamos a probarlas con un Ultramax que tengo aquí proveniente de la gata dormida y a contar la experiencia, vamos a dar algunos detalles de la cámara, algunas especificaciones técnicas y también sobre el rollo en sí y nuestra experiencia con él Así que nada, acompáñennos en esta aventura fotográfica Bueno, esta cámara se caracteriza por ser una cámara bastante robusta, pese a ser plástica es bastante pesada y el ser de plástico muchos la consideran una cámara bastante panera pero bueno, con el debido cuidado obviamente es posible mantenerla hasta hoy, hasta hoy día, tal como esta y vamos a ir con unas especificaciones de la cámara Bueno, esta en particular yo la heredé de mi madre que la obtuvo en el año 96 por regalo de mi abuela pero esta en específico fue creada en el año 90 o 91 no sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue creada en la Unión Soviética recordar que la Zenith 122 se produjo desde 1990 hasta el 2005 con cerca de 1.900.000 unidades producidas y bueno, vamos a empezar, me equivoqué de lente Oh, la magia del cine Bueno, así que, como les decía, esta cámara está hecha en la Unión Soviética no en Rusia, así que debe ser 90 o 91 el año de su producción aquí atrasito sale Wait in U.S. Earth Ya, vamos a abrir el Kodak Ultramax 400 el Portra 400 de los Fores y lo vamos a cargar en la cámara Bueno, primero contamos con un asaje de 25 a 400 así que, no es mucho lo que se va a experimentar quizá en momentos de mucha oscuridad en general, sirve mucho para luz día o para el uso de flash con una película de 400 tiene una velocidad que va desde el 1 partido en 30 al 1 partido en 500 así que, tampoco es muy alto que digamos el rango de velocidad de obturación pero sí tiene un modo Bull que te permite exposiciones prolongadas obviamente el Bull depende de cuánto tú mantengas apretado el obturador ¿Qué más? Bueno, cuenta con un temporizador el cual se activa a través de esta rodilla que tiene aquí acostado y con este botón se activa la exposición de acuerdo al temporizador les voy a mostrar una fotito de esto de nosotros cogimos hoy la Particular 122 porque nos llegó a una clienta le solucionamos problemas de la cámara así que dijimos por qué no probarla ya que es una cámara que mucha gente aquí en Chile al menos se inició en la fotografía a través de ella en particular yo también en la fotografía analógica al menos así que por qué no probarla y contarles nuestra impresión y algunos datos de ella así que vamos y bueno en torno al lente que viene de kit al menos con esta Zenith y la mayoría en realidad es el clásico Helios 44mm de 58mm y de f2 es un lente bastante luminoso bastante rápido también muy claro y que es muy fácil lograr ese bokeh que muchos de los fotógrafos buscan esa difuminación del fondo y la verdad es que un lente también además bastante cómodo sobre todo para aprender cómo a fotografiar claramente esta fue mi primera cámara análoga y nada es una cámara excelente como para partir como les decía no te permite mucho experimentar dado que sus especificaciones son bastante normales por así decirlo bastante seculares eso eso en particular elegimos esta ruta no porque quisiéramos igual hay harto color así que lo agradecemos pero vamos a dejar algunos encargos de nuestro proyectito así que vamos a seguir derechito por acá y ver que nos aparece de la cámara nada menos fija, vamos a ir probando, subexponiendo o sobreexponiendo, pero en general vamos a utilizar una apertura de 11 para tratar de abarcar igual un rango alto de focalización con el ISO obviamente 400 del rollo y con una velocidad de 250 para poder utilizarlo tanto en movimiento como en imagen más fija. Ya, la película que utilizamos en esta salida donde fue, bueno, en un día nublado de invierno y realmente íbamos a comprar pan y dijimos ¿por qué no grabamos y ir a comprar pan con una cámara? Probamos este Kodak Ultramax 400. ¿Qué decir de esta película? La verdad es que se destaca como por su latitud de exposición que es bastante alta, o sea, te permite fotocopar fotografiar momentos de mucha sombra en contraste a otros momentos de mucha luz. Es multifuncional la verdad. Tiene una alta nitidez, pese a ser de ISO 400, es bastante nitido, no genera tanta trepidación en las fotos, en las imágenes, y tiene un balance de blanco bastante neutro. Esto genera que los colores sean muy sobrios y balanceados, pero también trae otras cosas donde el contraste quizás no es tan agradable, los azules a veces se emblanquecen, que por supuesto que no lo recomiendo para fotografías de cielo, de paisaje abierto, pero sí en casos de mucha oscuridad, o en casos de poca luminosidad, es bastante bueno y bastante funcional. La verdad es que es un carrete, un rollo muy completo, pero claro, no es perfecto. ¿Qué es lo que es? ¿No? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se puede hacer? El extremista, del lugar de la ciudad, es un lucha barrio. ¡Viejo culiajo! No me lo mal quiero saber escuchar eso Pero no, está ahí muy lejos Yo creo que sí se escucha Comentarles Me acaban de decir que está prohibido No lo sé Está prohibido tomar fotografía a fachadas de casa ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que sí o creen que no? No lo contextualizamos Ahora la señora está allá Una señora nos enfrentó y nos dijo que No se correspondía Y que no debíamos hacer Y ahora la señora está con el teléfono en la mano Va a llamar a los Paco ¿Vamos a correr? ¿Puede ser? Espero que sí ¡Gracias! 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 Está aquí Esa Oiga, compañería, que todavía estoy en barrio Todas con árboles Con rejas Rejas bajas Con rejas bajas Esa es seguridad Cuidado Yo cuido la casa de mi vecino ¡Suscríbete! Espero que hayan disfrutado este video Los dejo invitados a visitar la página arrobalagatadormida en Instagram ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Recuerde Te sale como cura La felicidad está al alcance de una lágrima Clic En carmelcitas en mi lado